Este es un auto RC de 10 dólares, este es un auto de 250 dólares y este es un auto RC de 1000 dólares. Vamos a probar estos autos durante varios desafíos para ver cuál ganará los más puntos. En cada desafío puedes ganar dinero, pero solo te lo quedas y ganas en el desafío final, siendo el último auto vivo en el derby de demolición. Para determinar cuál auto RC vamos a recibir, vamos a lanzar un coche por esta rampa y la persona que lo atrape ganará el mejor auto. ¿Están listos? ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh, Dios! ¡Lo atrape! ¡Qué eslogan no! Vamos a lanzarlo otra vez para ver quién usará el segundo mejor auto. ¡Dale! ¡Lo atrape! Brian, consigues el auto de David Lucho. Lo siento. ¿Quién dijo que es David Lucho? Pues va a superar todos los desafíos. Tendremos que seguir en la competencia para ver. El primer desafío es una carrera de piques. La primera persona que llegue a los condos por allá, ganará. En sus marcas, listos, ¡fuera! De alguna forma, el auto eléctrico ganó. Ah, pues, realmente eso tiene sentido. El eléctrico es el mejor. Fue una carrera muy pareja. El auto de Chris es muy rápido, pero es pesado y lleva más tiempo acelerando. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Eh, chequea, bro! Brian, realmente vas a tener que echarle gasolina, ¿sabes? Si quieres ganar. ¿De qué hablas? El azulito lo está haciendo bien. Este aquí es un ganador. Sí, tiene el aspecto de ganador. Yo tengo el aspecto de ganador. Brian, ¿por qué llegaste en el último lugar? ¿Recibes un dólar? Chris, ganas 10 dólares y yo gano 20 dólares. Vamos al siguiente desafío. Estamos encima de la montaña de Angie. Y vamos a hacer una carrera de off-roading para ver quién puede bajar la montaña primero. Veamos quién va a ganar. ¡Prendan sus motores! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Eso fue una locura! ¿Viste la velocidad de esta cosa? ¡Eso fue malo! ¡Fue muy malo! Ok, azulito. ¡Dale, dale, dale! ¡Es difícil! ¡No miento! ¡Dale, gato pequeño! ¡Podemos ganar! ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡No puedo ser vencido por Ryan! ¡Aprenda! ¡Grito de victoria! Chris y Jeff no tienen ninguna posibilidad de ganar. ¡Ya lo tengo! ¡Voy a ganar! ¡Eso, baby! ¡Lo hice! ¡El azulito gana en primer lugar! ¡Eso! Ryan, ¿por qué tardaste tanto? ¿De qué hablas? Llegué aquí en un instante. He estado aquí por 30 minutos. Bueno, Jeff ganó eso. Chris terminó el segundo y yo fui al tercero. ¡Me encanta ganar! Mi auto se volteó en su cara y pues... Si eso me dejó muy atrás. En este reto, vamos a lanzar los autos por la rampa de aquí. Cualquiera que pueda hacer mejor truco, ganará. Ryan, tú vas primero y creemos en ti. Prepárense a estar asombrados. ¡Nope! Hombre, está luchando solo para subir la rampa. Parece que no la puede subir, así que... Voy a ir a vomitar. ¿Cómo marcaría eso? Voy a darle 3 por esfuerzo. Él intentó. Ok, dale ya. Prepárate para estar asombrado. ¡Y vamos! ¿Y cómo lo marcaría? Voy a decir 7 y 10. Fue muy alto, pero no quedó el aterrizaje y ahora sus tripas se están cayendo. ¿Y cómo te sientes sobre tu desempeño? A pesar de mi desempeño hasta este punto, no sé, porque mi auto tiene mucho potencial. Así que... Ve evaluando. Y veamos lo que pasa. Ok, aquí vamos. Buena suerte. Fue bastante alto. ¿Cuál es mi puntaje? Tampoco quedó el aterrizaje, pero creo que fuiste más alto que Jeff. Te daré 8 de 10. Y sus tripas no se están cayendo. Uh, bien hecho. Siguiente, tenemos la vuelta. Johnny y yo construimos esta cosa y ahora vemos si el azulito la puede dar. Pero ya lo sé. Claro que sí puede. ¡Vamos, baby! ¡Woo! ¿Qué chivo eso? ¡Azulito, lo hiciste! Ryan, lo siento, pero tu auto me ha decepcionado mucho hoy. ¿Qué? Él es un 10 y 10. ¿Por qué no le preguntamos al coche? Hola. ¿Cómo te va, azulito? ¿Qué diablos, Jeff? El viejo y confiable sigue. Primer intento. Miren esto. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Para no perder, tengo que hacerlo en mi primer intento. Ah, buena suerte con eso. Pero espero verlo dar la vuelta. Veamos si este pedazo de metal lo puede lograr. Chris, rompiste la suspensión. Parece que la bota superó a mi auto. Una vez más, yo gané los 20 dólares. Creo que Ryan lo hizo mejor, porque la bota no rompió su auto. Es cierto. Es muy cierto. Ryan, te daremos segundo lugar. ¿En serio? El azulito gana segundo lugar. Qué bueno. Hey, esto es demasiado para controlar. Oh, se conectó. Estamos bien. Chivo. Estamos en el desafío final antes del derby de demolición. Vamos a ver cuáles pueden manejar sobre el agua. Como siempre, el azulito va primero. Ryan, buena suerte. Gracias, amigo. ¿Qué, azulito? Azulito, ya tú puedes. Está casi en el agua. Y está. Oh, ¿donde? Está flotando. A lo mínimo. Mírale, va. Realmente se puede manejar en el agua. Claro que sí. Qué locura. Realmente flota. Las baterías se apagaron, pero todavía flota. Pues es un auto eléctrico en agua. ¿Qué pensábamos que pasaría? Pero está flotando bien. Sí, lo hizo bastante bien. Ok, seguimos a los próximos para ver quién gana. Es mi turno. Vamos a ver si puedo pasar por esta parte de agua. ¿Listos? Jeff, tú puedes. Creo que tu coche tiene un buen chance. ¡No! Pasaba por encima, pero se hundió. Lo veo. Tu control. Pásmelo. ¡Ahí voy! Todavía funciona. Todavía funciona. Oh, no. Um, algo salió mal. Oh, no. Algo está mal. Tengo agua en mi oído. Si el auto no funciona para el derby de demolición, eso significa que será descalificado. Tendremos que ver si funciona cuando se seque. Parece que es mi turno. Hay una gran posibilidad de que el agua se meta al motor y apague al auto. Tengo que mantenerlo encima y fuera del agua lo mejor que pueda. Tienes que manejarlo lo más rápido posible. Y por un ángulo, para que no se meta en las aguas profundas. Buena suerte. Estoy nervioso. ¡Ya voy! Lentamente, pero ya voy. Chris, salva tu coche. Por favor, funciona. Ay, la filtración de aire está llena de agua. Está bien, el agua no se lo destrozó. Ninguno de nuestros autos pasó por encima del agua. Es decepcionante. Muy decepcionante. Tendremos que ver si todavía prende cuando lleguemos a casa porque si no, estaré descalificado. De alguna forma, el azulito ganó este desafío. Ryan, ganas el 20 dólares. Diría que perdiste vos, probablemente. Sí, es justo. El mío dejó de funcionar. Y el mío llegó un poquito más lejos, así que no sé. Vamos a ver. Si mi auto todavía funciona, yo puedo competir en el derby de demolición. Vamos a ver cuando lleguemos a casa. Si el de Ryan es el único que funciona, significa que gana el desafío. ¿En serio? Sí. Está bueno. Bueno, ahora llevemos los coches a casa para ver lo que acontecerá. Vámonos. Ya llegamos a casa y estamos a punto de prender los autos para el derby de demolición. Prendan sus motores. El de Ryan funciona. Ok. Ryan está honesto. Jeff, intenta el tuyo. Aquí vamos. Ay, creo que no va a prender. No tengo nada. Creo que mi coche está afuera. Jeffrey está descalificado. Veamos si el mío funciona. Bueno, ¿los turbos funcionan? Ojalá el motor también. Sí, eso. Ahora vamos a ver si puedo conducirlo. Pues, realmente el mío no está funcionando bien. Así que Ryan, eres el ganador. El azulito. Eso. El azulito. No puedo creer que el coche de 10 dólares ganó este reto. Yo no creo. He confiado mi auto desde el inicio, pero ustedes no me creyeron. De veras, estoy muy impresionado con los puntos que ganaste. Jeff ganó más puntos, pero a pesar de eso, Ryan todavía ganó. Esperamos que hayan disfrutado el video y nos vemos la próxima vez.